hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo restablecer a modos de fábrica las configuraciones de red de tu iphone 6 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu iphone iremos hacia abajo hasta la opción de general iremos hacia abajo ahora y le damos en transferir o restablecer iphone le damos un clic le damos en restablecer ahora y aquí tenemos tenemos restablecer ajustes de red le damos un clic aquí nos va a pedir nuestra contraseña del iphone la ponemos y ahora sólo tenemos que darle clic en restablecer ajustes de red sólo tenéis que darle clic ahí yo en este caso lo voy a cancelar porque no lo quiero hacer pero cuando inicie el procedimiento no os preocupéis porque no se va a borrar nada de tu iphone y este fue el tutorial de hoy chicos si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial